Del periodo del martes 16 al lunes 22 de agosto del año en curso, fueron capturados 10 presuntos delincuentes en el departamento de Estelí. Las autoridades de la policía lo señalan por cometer delitos de peligrosidad. Tres delincuentes presos por el delito de robo con intimidación, asalto. Mauricio Antonio López Hoxson, Kenneth Josué Olivas Osegueda, Freddy Manuel González Martínez. Tres delincuentes presos por el delito de robo con violencia. Yader José Rivera Gutiérrez, Lester Alexander Torres Palacio, Abel Francisco Torres Rodríguez. Cuatro delincuentes presos por el delito de abastecedores de droga. Josué Iván Centeno, Luis Ángel Arostegui Zelaya, Hansel Alexander Cruz Mesa y José Miguel Benavides Molina. Entre las evidencias ocupadas están una libra de marihuana, 5 gramos de cocaína, dos teléfonos celulares y dinero producto de la venta de la droga, la que al igual que los detenidos fueron remitidas a las autoridades competentes. Evidencias ocupadas, una libra de marihuana, 5.3 gramos de cocaína, dos teléfonos celulares, dinero producto de la venta de la droga. Para Noticias 12, Luisa Centeno.